Hoy les tengo mi mejor consejo para remover manchas, el nuevo FAB Quita Manchas. Solo necesitas agregar media cucharada de FAB Quita Manchas en polvo, junto con tu detergente habitual, directamente en la lavadora. Yo ahora uso FAB Quita Manchas en cada lavada, porque tiene una fórmula superior con oxígeno y bioactivos que 1. Rinde 3 veces más que el Quita Manchas líquido. 2. Tiene mayor poder de remoción de manchas. 3. Me ahorra tiempo sin necesidad de remojar ni restregar. Y 4. Es seguro para la ropa blanca y de color. FAB Quita Manchas en polvo, remoción superior de manchas.